Liga Deportiva de General Arenales y la programación de cómo se va a jugar el primer partido de semifinales. La programación oficial es la siguiente. El próximo domingo 17 de diciembre en cancha del Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano de General Arenales, en División Reserva, Singlar de Ascensión va a enfrentar al Club 12 de Octubre de Ferré, con comienzo a las 16 horas, mientras que en Primera División el Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano va a recibir a Social de Ascensión con comienzo 18.30 horas. En la cancha del Club Singlar de Ascensión, en División Reserva, el Club Belgrano de Arenales va a enfrentar a Huracán de Arribeños, mientras que en Primera División, con comienzo a 18.30 horas, el Club Local Singlar va a enfrentar a Huracán de Arribeños. Programación oficial Liga Deportiva de General Arenales, primer partido de semifinal del torneo 2017.